Una madre es única Veinticinco años Yo llevo en mi prisión No me dices que viene Noticias que van Pero maldita noticia Tu maldita justicia Por fin se acabó Mamita linda que estás en el cielo No habrá más que saber qué te hagas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí va a ser mamarayay! ¡Ja, ja! ¡Lo vuelvo a la mano! ¡Policia de los niños! ¡Una historia que se escribe hoy en Vuelta Cosa! ¡Si tienes a un jugador de vida! ¡Ciérelo! ¡Ámalo! ¡Ámalo! ¡Respétalo! ¡Ven tus cinco veinticinco años ¡Gracias! ¡URTH überhaupt를 sacando un..! ¡ROCHOごÉcinco años Ninguna noticia De mi afecta, poder Ninguna noticia De mi pobre mare ¡WUH! ¡NINGUNA NOTICIA De mi afecta, poder ¡NINGUNA NOTICIA De mi afecta avoidée! ¡No 아주zinho ya De mi afecta PATRES! para hacerme escapar con las hermanas que llevan gracias únicas señor Juan Chivestre señor Juan Chivestre señor Juan Chivestre mil grandes amigos simple dirección con la revolución más joven ya para mí Luzi mi señora maldita justicia por ciencia recordamos recordamos para más sus letras de jamás chicos con las esperanzas 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 ¡Exito! ¡La gente viva 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 arriba ¡Viva! 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 Marisoto en cinza. Buenas ruedecitas, la gente. ¡Buenos días! ¡Felizoto, perros! ¡Feliz José! Siempre con... María Escobar. Con jugo, dice. María María Castillo. ¡Señita! ¡Lisas! ¡Venticinco años que llamó Marisoto! ¡Venticinco años! ¡Y noticias que vienen! ¡Y noticias que vienen! ¡Ninguna noticia de mi santa madre! ¡Ninguna noticia de mi pobre madre! ¡Ninguna noticia de mi pobre madre! ¡Ninguna noticia de mi santa madre! ¡Eso, eso! ¡De mi santa madrecita! ¡Travisión o salud! ¡Van Camarita! ¡Van Camarita! ¡Van Camarita! ¡Cuál sería la linda! ¡Vomita linda! ¡Dalia Semedra que está haciendo la ciencia de los drama que se ven Ciudadanos! ¡Hasta hijo 20! ¡En las buenas y las buenas y las buenas entre a Dios! ¡Cyrporación! ¡Jamení! ¡Yuspring! ¡Ah! ¡Qué maldita justicia! ¡Por fin se acabó! ¡Por fin se acabó! Y en pasos lentos Deja mi soledad Serida Con las esperanzas Con las esperanzas Con las esperanzas Con las esperanzas ¡Qué muchachos pasareles! ¡Años pasaron! ¡Un día! ¡Un día! ¿Cuánto tiene mamá? ¡Mamá! Una historia de corazón a corazón Y veinticinco años que llamo en prisión Y no te suaves que vienen, noticias que mal Ninguna noticia de mi santa madre Ninguna noticia de mi pobre madre Ninguna noticia de mi pobre madre Ninguna noticia de mi santa madre Ninguna noticia de mi pobre madre Al ver la vida en las cantinas Al ver la vida en el sexo en el mundo Seis humana Bajaro Iman Seis humana La piru Imana Al ver mi vida perdida En una cantina Al verme llorando en las cantinas Los que tienen mamá Quérenlo, ámalo Después me estoy llorando Cuando se va La vida es una zona Para mi mamita linda Bajara Ramos Felipe En Pancahuacanica Sus hijos que le tienen Mi corazón Joel Dante Edwin Joel Zoraida Para ti papita Daría Capadi Con cariño Los hermanos Capadi Ramos ¿Dónde estamos Señoras, señores Señoras arriba Señoras arriba Sí, sí Señoras arriba Eso sí Qué bonito Para Para mi compadre Roman Ascan Y su mamita linda Olinda Alpelima Ramos Y para su papá Nicolás Castro Las hermanas Angélica Y Rosita Siempre para Gustavo Juan Gallo Juan Gallo Sonido Sonido Soltando Soltando Arriba Soltando Arriba Soltando Arriba ¡Eso! ¡Faida chiquita! ¡Faida! ¡Faida chiquita! ¡Faida! ¡Faida chiquita! ¡Faida! Los rechitos todos Y salivando Soltando Lloren Elante Para Para Voz Hermano y mi Bartisco Chiquita querida Vamos a venir con hermano Y cariño Por aquí chiquita Le te amo Y por aquí Los rechitos The Ángeles De Jarawasa Para Varmel Adalis Flor Amigas Inseparables Siempre por los Ángeles De Jarawasa ¡Salud! Salud chiquita ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La manda hacia arriba! ¡Ay, ay! ¡La manda hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡La manda hacia arriba! ¡Eso, sí! ¡La manda hacia arriba! ¡Segurías para... ¡Para Flor, Margie! ¡Partís! ¡Para mis chiquitas! ¡Lista, te amo! ¡Te vieron con mucho amor! ¡Como fue! ¡Esa vueltita bandecita! ¡Esa vueltita bandecita! ¡Esa vueltita bandecita! ¡Ahora saltamos un poquito y saltamos! ¡Segurías para arriba! ¡Segurías para arriba! ¡Segurías para arriba! ¡Esa vueltita bandecita! ¡Segurías para Silvestre Quisba Nava! ¡Bueno, Silvestre Quisba Nava! ¡Salud! ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? ¡Oye, oye! ¡Mastillo! ¡Señor! ¡Salud atrás! ¡Segurías para arriba! ¡Señor! ¡Segurías para favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Tomo baila, como baila! ¡Arriba, señores! ¡Arriba! ¡La mando se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mando se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mandito se arriba! ¡Eso sí! ¡La carrera Silvestre! ¡Feliz cumpleaños para ti, mi cariño! ¡Bueno, Rocío! ¡Ale, ale, ale! ¡Sópateadito! 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 ¡Písale, Islam! ¡Písale, Písale! ¡Písale! 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 ¿Cómo baila el novio? ¡Abajito! 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 ¡A ver, el novio! ¡A ver, el novio! ¡A ver! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Ajito! ¡Arriba! ¡Soy tonto! ¡Arriba! ¡Ajito! ¡Abajito! ¡Los ha tenido la canta! ¡Los ha tenido la canta! ¡Tari Gutiérrez, la gente guacha! ¡La gente controla Chara! ¡Vamos ya! ¡La gente de Baxau! ¡La gente de Baxau! ¡La gente de Baxau! ¡Volta casa! ¡Volta casa! ¡Arriba! ¡Volta casa! ¡Arriba! ¡Volta casa! ¡Arriba! ¡Los naturales! ¡Sevilla Mesa! De un cento a cinco soldes que me tiene hermana hasta la esquina de la esquina yo mismo me encargo para que yo me serví ¡Sí, sí! De un cento a cinco soldes que me tiene hermana para que yo me serví ¡Volta casa! ¡Tú me besas! ¡Yo me beso! ¡No me besas! ¡No me besas! ¡No me besas! ¡Yo me beso! ¡No me beso! ¡Así! ¡No me beso! ¡Volta señora! ¡Vuelve! ¡Va la cadera! ¡Va la cadera! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos señores! ¡Una más maldita! ¡Una más maldita! ¡Una más maldita! ¡Cinco a cinco soldes! ¡Creme tu hermana! ¡Hasta la esquina! ¡Para yo me serví ¡Sí! ¡Cinco a cinco soldes! ¡Creme tu hermana! ¡Hasta la esquina! ¡Para que de la esquina ¡Yo me tengo encargo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡A ver! ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para que yo empezara! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la igua mamí! ¡Gustavo Navarro! ¡Es el pecado! ¡Antoni! ¡Wichardo Lárquez! ¡En la primera guitarra! ¡El maestro! ¡Juan Quichonoa! ¡Juan Quichonoa! ¿Dónde está la novia, la novia, la novia, la novia, la futura esposa? ¿Dónde está? ¡En el rajo electrónico! ¡Allí está! ¡Juan Quichonoa! ¡Juan Quichonoa! ¡Que se pasa! ¡Arriba y se rúneas! ¡Lúmenos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mánitos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lúmenos arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a hacer las chicas solteras solteras! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solteras arriba! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Los libertadores! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Esos sí! ¡Sin veces!